hola dios se bendiga saludos y bendiciones allá donde te encuentres mi nombre es el azar y es un gusto estar una vez más contigo compartiéndote un vídeo tutorial y hoy es el tono de alabanza que se titula cuan grande es dios esa alabanza ya la había subido al canal sin embargo había unas personas que me comentaban que se podía subirla en la tonalidad original o se hace en la tonalidad de todo mayor que vamos a estar utilizando acordes vasos en la tonalidad de to mayor pero no la vamos a tocar en ese tono y ahorita les explico porque los acuerdos que vamos a utilizar van a ser los siguientes 2 sol la menor y fa y así serían todos los acuerdos que vamos a utilizar y te digo que no vamos a tocarla en esta tonalidad porque me queda muy alta pero si tú puedes tocarla y puedes cantar lo mejor dicho en esta tonalidad adelante pero vamos a utilizar esos unos acordes pero en esa nota es decir vamos a tocarla en la tonalidad de mi mayor y para hacer esto vamos a hacer lo siguiente utilizando los acuerdos ok 2 sostenido re re sostenido y vamos a tocar en la tonalidad de mí pero para ser valida esta posición vamos con un capo atrás aquí para eso tengo un capo atrás por aquí lo ponemos en el tercer traste y automáticamente lo convertimos a la tonalidad de mi mayor entonces otra vez si tú te hallas tocándola sin sin capo atrás la puedes tocar en esa tonalidad de lo mayor ok habiendo dicho eso vamos a empezar esta alabanza está compuesta por cuatro o dos estrofas vamos a llamar dos estrofas o cuatro estrofas pequeñas un coro y un puente ok vamos a empezar rápidamente con la primera estrofa voy a estar dejando en la parte de la descripción y de los comentarios en la sé que te lleva a a la página donde puedes descargar el pdf junto con los acuerdos y la letra que mostramos en este vídeo y bueno mientras tanto voy a estar dejando en la parte de arriba en la letra junto con los acuerdos el radio que vamos a utilizar primeramente solamente los dos así bajo y bueno habiendo dicho eso vamos a empezar rápidamente con la primera estrofa que hice la siguiente manera y ahí podemos incluir la segunda estrofa que dice cubierto está cuán grande luz venció la oscuridad y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz y justamente en ese momento inicia lo que viene haciendo el coro que dice la siguiente manera cuán grande luz cuán grande luz cántale cuán grande luz y todos lo verán cuán grande luz y bueno habiendo dicho eso vamos a pasar rápidamente a lo que viene siendo la tercera estrofa salvia dije Y se vuelve a repetir la parte del coro que dice Y después viene la partecita del puente Que dice la siguiente manera Y se vuelve otra vez a repetir la partecita esta Y si quieres volver a coro puedes volver a coro o volver al inicio Hasta esta parte del tutorial pues considero que no es complejo Vamos a poner para esta segunda parte Donde vamos a incrementar un poquito más el grado de dificultad Por así decirlo, para aquellos hermanitos Que llevan un poco más avanzados en este tema de la guitarra Que dominan un poco más el tema de los rasgueos Ok, lo que vamos a utilizar va a ser el siguiente Ok Bueno, vamos a también a mencionar lo siguiente No es lo correcto lo que voy a mencionar O lo que voy a decir Vamos a utilizar este fa Este fa mayor que va a sustituir a este fa Otra vez no es lo correcto Nunca, generalmente no recomiendo utilizar Tocar sin cejilla porque se escucha al final Se me hace que no se escucha del todo bien Pero otra vez si vas empezando y todo esto Y quieres empezar a tocar ese alabanza Y se te dificulta la parte de la cejilla En la corte de fa puedes tocarlo así Imagínate que estás así en fa En la posición de fa Pero se escucha mucho pesada así Porque cuesta trabajo para hacer cejilla ¿No? Como tal Entonces pues haces Estás aquí en fa Así Ok Y lo que vas a hacer es quitar este dedo Y lo vas a poner en el En la segunda cuerda Ok Como si fuera en el primer traste Así Ok Y esa va a ser la posición de fa Otra vez no lo recomiendo Porque lo recomendable es hacer cejilla Ok Habiendo dicho eso Vamos a entronarlo con este otro rasguero Y con este fa Ok Y no este fa Con ese gilio Ok Vamos a repetir la parte de Destru... Perdón Del coro El puente Y con eso terminaríamos Ok Dice la siguiente manera Juan grande Dios Cántale Juan grande Dios Nos vamos al puente que dice Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es El signo de alabar Y mi certidad Juan grande es Dios Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Es digno de alabar Y en mi ser dirá Juan grande es Dios Y se puede volver a repetir una vez más la parte del coro, pues intercalar y demás Y hay otros hermanos, me toca escuchar incluso algunas veces lo he hecho, que le intercalan con la alabanza Mi corazón Entón Entón A la canción Y demás, ok Y bueno Habiendo dicho eso, pues sería todo de mi parte Una vez más Mi nombre se alia zariz Un gusto estar una vez más con ustedes Compartiendoles un videotutorial Te invito a darle me gusta Te invito a compartirlo en tu red social favorita Te invito a suscribirte al nuevo canal En el caso que no lo hayas hecho Muchísimas gracias a todas las personas Todos los hermanos Todos los ministerios Aquí representados Que me dejan su comentario Pues en la parte de los comentarios También allá por Facebook Muchísimas gracias por ello A todos los hermanos que me preguntan Qué guitarra es Es una guitarra Fender Modelo FA100 Electroacústica La hice electroacústica No venía electroacústica de fábrica Sin embargo le puse una pastilla Y se escucha muy bien Si no mal recuerdas Fishman La pastilla que le puse Entonces se escucha muy bien Y bueno Habiendo dicho eso Pues Me Retiro Es una bendición estar O haber estado una vez más con ustedes Compartiendo tu material o tutorial Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!